En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una de las cuatro dimensiones que menciona San Juan Pablo II, en Pastores Davo Bobis, es la dimensión humana. Hemos querido dedicar este día a esa parte tan importante, aprender a descansar desde el punto de vista humano. Y hemos visto que hay unos descansos que son riesgosos. Es decir, que ponen en entredicho, por lo menos ponen en peligro, nuestra condición de consagrados a Dios. Finalmente, pueden dejar la conciencia manchada, o pueden dejar un remordimiento. Señal de que no hay verdadero descanso. Hemos mencionado cinco de esos descansos riesgosos. Tenemos ahora en mayor número algunos descansos recomendables. El primero de ellos parece muy natural y parece obvio, y es la lectura y la escritura. Pero la verdad es que, para el tiempo en el que estamos viviendo, esto ya no es tan obvio. La parte de la lectura la estamos perdiendo. Realmente la humanidad, la humanidad entera está perdiendo, parece, la capacidad de leer. En unos países más que en otros. Los países que estamos siendo más afectados somos los países que tenemos menos tradición de lectura. Hay países como Francia, como España, como Inglaterra, que tienen una gran tradición de lectura. La gente compra ávidamente libros, ahora también libros electrónicos, y lee bastante, lee bastante. En algunos de estos países es normal encontrar a una persona que en el curso de un año ha leído 15, 20, 30 libros de distintas áreas y de distintos autores, por supuesto. Entre nosotros, hablo de mi país y pienso que debe ser semejante también aquí en el querido Ecuador, no hay tanta tradición de lectura y el avance de los medios de comunicación instantánea, pues están teniendo un efecto, yo diría, negativo, en la creación de esos hábitos de lectura. Bueno, sin que nadie se vaya a sentir regañado porque no es lo que desearía, la verdad es que yo no he visto en estos días, tampoco ando vigilando, pero no he visto en estos días a nadie con un libro en la mano, realmente no he visto a nadie. He visto celulares, he visto computadores, yo mismo los utilizo, por supuesto, pero los libros no los estamos utilizando. Bueno, entonces tengo que dedicar la primera parte de esta reflexión sobre el descanso a la diferencia que hay entre leer e informarse. Son dos cosas distintas. No es lo mismo informarse, que eso sí lo hacemos ustedes y yo todo el tiempo, estar viendo las noticias con el medio de información que sea preferido para usted. Usted seguramente tiene su periódico, tiene su fuente de noticias, que es lo que a usted le gusta, y ahí nos informamos, ahí nos informamos. También en noticias de la iglesia nos informamos. Hay portales de noticias como Zenit, como Asiprensa, que son conocidos hace ya bastantes años en la lengua española, y entonces nosotros nos informamos a través de esos medios. Pero, ¿cuál es la diferencia principal entre leer e informarse? A eso vamos a dedicar unos minutos en este momento, porque tiene verdaderamente un peso, tiene su importancia el asunto. Básicamente lo que se trata es de esto. Si usted recuerda, por allá en las primeras clases de filosofía, cuando nos hablaban de teoría del conocimiento, seguramente nos hablaban de tres operaciones de la inteligencia, el formar conceptos, el hacer juicios y el elaborar razonamientos. El concepto, el juicio y el raciocinio son como los tres grandes momentos de la inteligencia. El concepto es definir de qué estamos hablando, el juicio es pronunciarse sobre eso que estamos hablando, relacionando, por ejemplo, dos cosas, y el razonamiento es lo que se construye a partir de varios juicios para llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué pasa? El informarse es la hipertrofia del primer punto, es la hipertrofia del concepto. Y ojalá fuera del concepto, el informarse es la hipertrofia del dato. Nos vamos llenando de datos. El paradigma del conocimiento en la época en la que ustedes y yo vivimos, queridos amigos, es Wikipedia. Ese es el paradigma del conocimiento. Un conocimiento que consiste en una montaña de datos. Y los datos son de alguna manera el precedente o a lo sumo el acompañante de los conceptos. Pero resulta que el conocimiento no termina en tener datos, no termina en la información. El conocimiento se perfecciona a través de juicios, a través de criterios que permitan juzgar esa información. Tener mucha información no es todavía tener mucho conocimiento. Podemos decir que hemos alcanzado un cierto conocimiento cuando esa información somos capaces de evaluarla, sopesarla, compararla, contrastarla, criticarla. Y todos estos verbos son los verbos que no aparecen usualmente en Internet. Entonces, Internet me da una avalancha de datos, avalancha de información. Y esa avalancha de información tiene un efecto igualitario. Entonces, con el mismo titular o probablemente con un titular más grande, se me cuenta que mi equipo de fútbol perdió en la última jornada, o se me cuenta que el Papa está muy enfermo. Va con el mismo titular o probablemente el deporte es más grande. Entonces, la avalancha de información va siendo de nosotros receptores pasivos del mundo como se presenta. El mundo como es. Cuando una inteligencia se acostumbra demasiado simplemente a recibir y recibir información, va tomando una actitud cada vez más pasiva, una actitud cada vez más dócil a las cosas como son, como son. Hoy es así, hoy es así. Los matrimonios, eso ya prácticamente no existe. Los jóvenes están perdidos en los distintos vicios. Los ancianos están desesperados. Los sacerdotes son escasos y desmotivados. Es decir, nos vamos convirtiendo en cómplices por docilidad al mundo como es. Y resulta que la capacidad de mejorar el mundo, la capacidad de tener un impacto en el mundo, que es parte de nuestra misión, de hecho de eso se trata la evangelización, va mucho más allá de la información. Porque la información lo que me está diciendo es, esto es así, esto es así, esto es así. Todavía es mucho más grave la situación si caemos en cuenta de que el mundo de la información es un mundo condicionado por muchísimos intereses. Por algo, en los distintos gobiernos ha habido tanta preocupación en amordazar, en estrangular, o por el contrario, exaltar unas ciertas formas de información. No se nos puede olvidar que muchos de los líderes políticos de estos últimos tiempos han sido gente que ha querido precisamente imponerse a través de avalanchas de información. Sin que nadie lleve mis palabras más allá de lo que quieren decir, observen ustedes que este hombre fallecido no hace mucho, Fidel Castro, tiene el récord del político de una intervención más larga, de un discurso más largo. No me acuerdo cuántos son, como ocho horas, como nueve horas, una cosa así. Entonces Fidel Castro, bien provisto de unas cuantas jarras de agua, supongo yo, era perfectamente capaz de nueve horas de discurso. Bueno, esa abundancia de palabras, ese torrente de palabras, ¿qué papel tiene? Pues lo que estamos diciendo aquí. El que maneja la información, maneja la cabeza, maneja la mente, maneja la mente de la gente. Entonces, por eso ha sido tan importante a algunos líderes de la política el tener muchísimo espacio, por ejemplo, en la televisión. Todos los canales de televisión tienen que mostrarme ahora. Bueno, ahora sí voy a hablar yo, voy a hablar yo, pase la tarde conmigo. Cuatro horas, cuatro horas les voy a hablar. ¿Para qué es eso? Para imponer una manera de ver el mundo. Entonces, el tema de la lectura es más complejo de lo que parece. Porque si uno está en una actitud pasiva, en una actitud simplemente receptiva, le están manejando la cabeza, hermano. Le están manejando la cabeza. Y la gravedad de esto está en la frase que Jesús dice en el Evangelio. Si un ciego guía, no grita, guía. Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos van al hueco, los dos se caen. Y resulta que eso es lo que muchas veces está sucediendo. A nosotros nos corresponde, es parte de nuestra misión y es una parte hermosa. Esto no es simplemente una obligación, es una belleza. Poder liderar, poder acompañar nuestras comunidades, poder llevarlas. Pero, ¿con qué luces? Resulta que la gente está viendo la misma televisión que tú. La gente está consultando las mismas páginas de internet que tú. La gente está recibiendo, por consiguiente, los mismos datos que tú. Entonces, tu predicación seguramente va a ser, únicamente, ¿qué? Pues la repetición de lo que ellos ya saben. Y de hecho, así suele suceder. Y por algo, muchas personas sienten que las homilías les aportan demasiado poco. ¿Por qué sienten que la homilía les aporta poco? Porque resulta que el homileta está bebiendo exactamente de la misma fuente que yo. conoce las mismas noticias que yo, ve los mismos programas que yo. Entonces, ¿qué va a hablar? Más o menos lo mismo que yo hablo. Entonces, me aporta muy poquito. O sea que lo de la lectura va más allá. El informarse es simplemente asimilar, recoger datos, recoger datos y recoger datos. Para eso es buena la televisión, para eso es bueno internet. Leer, leer es mucho más que eso. El acto de la lectura es realmente el entrar en conversación con una persona. El verdadero acto de lectura supone el ingreso en el mundo, en la cosmovisión de alguien. Entrar de verdad en la cosmovisión de alguien. Luego vamos a comentar un poco sobre la variedad de lecturas que pueden hacer bien a un sacerdote. Entonces, la cosmovisión de alguien es un mundo en el que tal vez encuentro cosas interesantes, novedosas, pero también encuentro cosas que no me convencen. Oiga, para este autor realmente la vida no tiene ningún sentido. La vida es simplemente disfrutemos en este momento y se acabó. O para este autor, la esperanza, la esperanza es simplemente una hipótesis a la que resulta razonable apostar, pero no es más. Entonces, leer, el verdadero leer es conversar. El verdadero leer es aprender a cuestionar, es interrogar y es también dejarse interrogar. Y por eso la verdadera lectura siempre está cerca de la escritura. Desde hace años, desde hace años significa hace unos 14 años, voy a cumplir 14 años, de haber iniciado un blog. Ese blog, gracias a Dios, sigue en funcionamiento. Usted lo encuentra dentro de mi página web. Se llama, el blog se llama fraynelson.com, esa es la página, fraynelson.com, y luego slash o diagonal o como la llames, blog. Bueno, yo empecé ese blog hace 14 años, o sea que yo mismo trato de practicar lo que predico, es decir, no solo leamos sino escribamos. Y en el ejercicio de escribir, en el ejercicio de escribir, pues uno está completando el ciclo de la conversación. Haga usted la prueba de escribir. Yo realmente, yo invito de corazón a mis amigos y hermanos, ustedes queridos sacerdotes, yo los invito, hagan el ejercicio de escribir. Es un ejercicio que estamos perdiendo. Bueno, mire, muchas de nuestras diócesis y arquidiócesis tenían figuras que eran reconocidas particularmente dentro de la diócesis, dentro de la iglesia local eran reconocidas. Que el padre tal, el padre Beremundo, padre Beremundo es el padre historiador, es el padre que conoce la diócesis, que ha escrito sobre la historia de la diócesis, ha escrito sobre el patrimonio de la diócesis, el patrimonio artístico de la diócesis. En la arquidiócesis de Bogotá están en esa campaña desde hace años. Hay unos dos o tres procesos de beatificación en los que se está trabajando. Beatificación y canonización posterior es la idea de sacerdotes diosesanos. Entonces hay unos cuantos, hay unos cuantos monseñores y sacerdotes y obispos, buenos historiadores, buenos escritores, que le meten tiempo a eso. Se van por allá a los archivos de la arquidiócesis de Bogotá y están buscando. Entonces hay un proceso de canonización de Monseñor Ismael Perdomo, que fue arzobispo de Bogotá. Hay otro proceso de un padre Almanza. Y hay otro todavía que en este momento se me escapa. Y hay sacerdotes que están escribiendo en eso. Mire, eso le da un aire de familia. Siendo tan grande la arquidiócesis de Bogotá, pues de hecho tan grande que, como ustedes tal vez sepan, le formaron unas diócesis sufragáneas. Entonces está la diócesis de Engativá, la diócesis de Soacha, la diócesis de Fontibón, que son sufragáneas de todo lo que era Bogotá. Es que Bogotá era gigantesca. Piensa usted en una ciudad que está llegando a los 8 millones de habitantes. O sea que la arquidiócesis quedó relativamente reducida, pero me encanta lo que se está haciendo en la arquidiócesis de Bogotá con ese proyecto de escribir. Conozcamos el patrimonio histórico de la diócesis. Conozcamos las figuras grandes, porque de verdad que ha habido gente que ha sido representativa, que ha gastado su vida. Hay mucho sacerdote que ha sido ejemplar. Entonces ese escribir le ha hecho mucho bien a la arquidiócesis. Y lo mismo he visto que se practica en otros lugares. Entonces haga el ejercicio de leer y haga el ejercicio de escribir. Y para eso, para eso hay un buen descanso. Ese es un buen descanso. Ese es un descanso sano que puede hacerse muy bien. Por supuesto que depende de qué lee uno y qué clase de cosas escribe uno. Pero aquí estamos hablando de este tipo de lecturas y de este tipo de escritos. Y realmente es algo que merece la pena. En mi propia comunidad, yo he tenido de cerca, pues son hermanos míos de comunidad, he tenido escritores. Uno que fue vecino mío, así puerta con puerta, frente a frente. Un padre llamado Campoelías Claro. Él era escritor, él era poeta por allá del norte de Santander, pegando con Venezuela. El hombre sacaba sus libros, evocando su tierra o evocando su fe, sus experiencias vocacionales. Tuvimos también nosotros los dominicos un biógrafo magnífico. En cuatro o cinco páginas recogía a lo mejor el mensaje de una vida, el mensaje de algunos de los religiosos nuestros. Oiga, qué bueno que nuestras dioses y arquidiócesis vayan cultivando ese tipo de talentos, talentos artísticos, talentos históricos. Y eso, ¿qué efecto positivo tiene? Hombre, te hace sentir en casa. Te hace sentir en casa. O sea, tú no eres el empleado de una transnacional llamada Iglesia Católica Incorporated. No, tú no eres el empleado de una multinacional. Tú estás en una familia donde se recuerda con cariño al tío Beremundo, donde se recuerda con cariño al monseñor que tenía un genio tremendo. Pero ese fue el que... Eso es bueno. Eso es bueno que nosotros recuperemos ese sentido de familia. Bueno, pero hablemos de otras lecturas que también pueden ser útiles en esto. Yo creo que la gran perdedora con Internet es la literatura. Internet es relativamente bueno para informarnos en temas de ciencia, más o menos. Hay mucha cosa que es difícil de presentar en esas pantallas y sobre todo en estas pantallitas. Pero Internet, más o menos, hace una labor decente en lo que tiene que ver con noticias y lo que tiene que ver con la ciencia y lo que tiene que ver con obras de referencia. Lo que llamaríamos un diccionario, una enciclopedia, para eso es bueno. Quiero saber... Recuérdame las fechas de Santo Toribio de Mogrovejo. No te preocupes, ya tenemos aquí Wikipedia, mira, siglo tal, vivió de tal año a tal año, ya está. Para la consulta de referencia, para las noticias inmediatas de política, de economía o de ciencia, Internet sirve decentemente. Pero para lo que es humanidades, no tanto. Entonces, filosofía, teología, literatura, historia, sociología, derecho, son cosas que realmente están muy mal representadas en Internet y si nosotros dependemos demasiado de estos aparatos, quiere decir que estamos perdiendo mucho ahí. Hagamos un breve elogio de lo que se puede recibir de esa clase de lecturas. ¿Por qué es importante acercarse a esas obras? Pensemos, por ejemplo, clásicos, clásicos de la literatura universal. ¿Por qué es importante acercarse a esos clásicos? Pues porque resulta que si son clásicos, es decir, si han sido valorados en tantos lugares y durante tanto tiempo, es porque han sido capaces de tocar fibras muy profundas del corazón humano o porque han puesto en palabras muy bien logradas las grandes inquietudes, los grandes anhelos. Los grandes anhelos. Entonces, la literatura le da palabras a tus búsquedas más profundas. La literatura le da palabras a tu indignación frente a la injusticia. La literatura le da palabras a tus sentimientos de júbilo, incluso a tu humildad. Piense nada más esa hermosura de himnos que tenemos estos días en la liturgia de las horas. Eso es algo realmente precioso lo que tenemos. Estos himnos de cuaresma, muchos de los cuales son de este famoso español de la era de oro, ¿no? Lope de Vega. Son algo precioso. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, qué nos trae, qué nos trae el himno de, por ejemplo, de oficio de lectura. Estamos en el miércoles, vamos al oficio de lectura, a ver qué aparece como himno aquí, mire. Levántame, Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo. Quiero, quiero me levantar y estoy, me quedo. Yo propio lo deseo y yo lo impido. Estoy siendo uno solo dividido. A un tiempo, muerto y vivo, triste y ledo. Lo que puedo hacer, eso no puedo. Huyo del mal y estoy en él metido. Tan obstinado estoy en mi porfía que el temor de perderme y de perderte, jamás de mi mal uso me desvía. Tu poder y bondad trueca en mi suerte, que en otros veo enmienda cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte. Soneto precioso. Usted toma este soneto, pues en este caso nos lo trae debidamente empacado la liturgia de las horas. Esto, leer este tipo de poesía, le da palabras al que no tiene palabras, que somos nosotros. La mayor parte de nosotros no tenemos esa clase de palabras. Entonces, acercarse a la buena literatura le da palabras al alma suya. Le da palabras a las preguntas suyas, a los descontentos suyos. Le da palabras a la alegría suya. Este servidor de ustedes, por ejemplo, hace años es aficionado a la literatura rusa. Porque la narrativa rusa me parece absolutamente incomparable. Entonces, usted toma un Tolstoy, un Chekhov, otros pronuncian Chekhov, usted toma un Dostoyevsky sobre todo, realmente un príncipe de las letras en el mundo entero. Tome un autor de estos, métase en una obra de esas, por decir algo, una de las más citadas, ¿no? Crimen y castigo de Dostoyevsky. Que tome usted crimen y castigo. Y empiece a ver el drama de Raskolnikov. Y empiece a ver lo que vive este personaje. Y empiece a ver las preguntas que tiene. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Es malo atacar al malo? ¿Es malo robar al que roba? ¿Dónde entra Dios en la injusticia del mundo? Entonces, la literatura le da caja de resonancia al sacerdote. La buena literatura le da caja de resonancia. Mire, una guitarra. Haga usted este experimento. Tome usted, por ejemplo, una guitarra y tape completamente, sin dañar claro, tope, por ejemplo, con una hoja, con un acetato, tape la caja de resonancia. Pulse las cuerdas. Es un sonido que se extingue rápidamente, que no tiene ninguna profundidad ni ninguna belleza. ¿De dónde le viene la belleza a la guitarra? De la caja de resonancia. De ahí le viene. Entonces, hay almas que son grandes. Y el alma grande es la que tiene una gran caja de resonancia. Eso no tiene nada que ver con la estructura corporal, ¿no? El alma grande es la que tiene una gran caja de resonancia. Entonces, hay almas grandes que tienen una gran caja de resonancia. Y eso hace que la voz suene con una profundidad. Eso tiene una profundidad. Uno lee, por ejemplo, un autor como Pablo VI, de estos últimos papas, admiro muchísimo la manera de escribir de Pablo VI, o la manera de escribir de Benedicto. Y uno toma un Benedicto. ¿Y con qué naturalidad el hombre de pronto suelta así una cita? Bueno, como encontramos en Ernst Bloch, tipo suelta así una cita. Se ve que no es pedantería. Es un autor que lo conoce, que lo ha gustado, que lo ha saboreado. Eso se llama caja de resonancia. Caja de resonancia. Un obispo dominico de mi país, al que quiero mucho, decía en alguna oportunidad a sus sacerdotes, pero nos lo ha dicho a varias personas, decía él, tengan cuidado, decía, porque la gente se da cuenta cuando usted está recitando la homilía. Es decir, la gente se da cuenta cuando el contacto que usted tiene con la palabra de Dios y con los dramas profundos de la palabra es un contacto tan superficial. Y lo que es superficial es como ponerle ese acetato a la guitarra. Plin, 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 plin. Eso es todo lo que suena a la guitarra. Póngale una buena caja de resonancia y usted tiene un concierto de aranjuez sin ningún problema. Ahí es donde está la belleza. Entonces, ¿qué es lo que te da la literatura? La literatura te cultiva como ser humano, le da palabras a tu alma, y le da caja de resonancia a tu predicación. Eso es importante. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene su propio estrato cultural, tiene su propio origen, tiene su nacionalidad, tiene su patria, tiene su etnia. Y eso también es bello. Eso también es bello. Es bello que usted ame su raíz, su país, su país de nacimiento o su país de adopción. Eso es bello. ¿Por qué? Porque esos autores, yo qué poquito que sé, de esta querida nación. Yo no puedo mencionar aquí, fíjese, esa es la pobreza mía para predicar acá. Por supuesto, sí conozco algunos de los míos. Entonces, yo puedo mencionar allá en mi Colombia, yo puedo mencionar un Tomás Carrasquilla, qué capacidad narrativa la de ese hombre. ¿Por qué esos autores son tan valorados? Por supuesto, un García Márquez, etcétera. ¿Por qué son tan valorados? Por lo mismo que dijimos antes de los clásicos universales. Porque han sido capaces de llegar a las fibras del pueblo. Entonces, si usted conoce su literatura, no sólo la de su nación, también la de su etnia. Yo he conocido, en mi país he conocido sacerdotes de origen indígena y ellos recuerdan, por ejemplo, los relatos orales, ellos recuerdan las tradiciones, las leyendas de sus pueblos. Por supuesto que no para hacer de eso un credo, pero de nuevo, eso le da una cercanía, le da una calidez, le da un sabor, un estilo, un estilo, le da sazón, le da sazón a la predicación. A usted no se le olvide que predicar es como ofrecer un plato, como ofrecer una vianda. Y si usted está ofreciendo una vianda, que sea bien sazonada. Entonces, la literatura ayuda mucho, la historia ayuda mucho. Pero, desde antes, desde hace tantos siglos, se ha dicho, la historia es maestra de la vida. Conocer la historia es muy bueno. No es solamente es muy bueno, es muy necesario. Mire, en las convulsiones políticas que tienen la mayor parte de nuestros países, hay personas de las que se espera que tengan una opinión formada. Una opinión que no sea simplemente el gusto, la moda. Una opinión formada, una opinión crítica. Yo les digo porque a mí me sucede. Precisamente por esta labor misionera en que me ha encomendado mi comunidad, en esta labor misionera, pues cada rato la gente le pregunta a uno, oiga, ¿y ese referendo qué? ¿Por qué el referendo salió? ¿Qué no? ¿Es que ustedes no quieren la paz o qué? ¿O eso fue que Uribe los envenenó a todos con el odio? ¿Qué pasó allá? ¿En qué consiste eso? La gente le hace preguntas a uno. La gente no solo nos va a hacer preguntas de Biblia, de teología y de catequesis, la gente nos pregunta eso. Hay que saber tener una palabrita prudente, una palabra prudente, ponderada. Entonces yo por lo menos, en el caso mío, yo no me voy a declarar un uribista furibundo, tampoco me voy a declarar un santista convencido, no. Yo creo que yo conozco un poquito de la historia de mi país, desde la violencia política, el origen de las FARC y todo esto. Cuando uno conoce un poco de la historia, uno es capaz de dar una opinión prudente, mesurada, que es realmente lo que construye. Mire, estamos en un mundo cada vez más intolerante, cada vez más agresivo, un mundo que realmente debe preocuparnos, porque la gente va soltando cosas, a veces de un modo tan irresponsable, ¿no? Entonces necesitamos ponderación, necesitamos equilibrio. ¿Quién le da eso a usted? La historia. Hágase amigo de la historia. Conozca por qué sucede esto. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, evidentemente es un fenómeno político, Rafael Correa, para los que los entusiastas o los enemigos, Rafael Correa es un fenómeno político. Pero estoy absolutamente seguro de que Rafael Correa no salió de la nada. ¿De dónde viene el hecho de que un hombre formado en Estados Unidos y en Europa se pronuncia como socialista, gobierna durante 10 años, cambia la estructura constitucional, forma todo un movimiento, hace avanzar tanto la infraestructura del país, pero al mismo tiempo parece que limita tantas libertades, especialmente de expresión? Uno tiene que tener una gran ponderación en estas cosas. Acuérdese que un sacerdote es una persona que es, que es una persona pública. Y la gente no espera que nosotros seamos simplemente de aquellos cobardes que escurren el bulto. Oiga, ¿y usted qué opina? Del momento político que vive el Ecuador. No, no, yo en eso no me meto yo. Simplemente, pues, oremos. Yo propongo un viacrucis, ¿no? Propongo un viacrucis por la situación que está viviendo el Ecuador. Hombre, tener una opinión, ¿sí? Uno no tiene que hacer campaña política, no es la idea primordial en esto. Pero tener una opinión sosegada, que ilustre, lo ubica a usted y ubica a su gente. Entonces, buenas lecturas de historia, buenas lecturas de literatura, eso le hace mucho bien a usted. Y si usted va haciendo el ejercicio de escribir, mucho mejor, mucho mejor. Porque eso va dando un aire de familia. Eso va creando una sensación de que podemos entendernos. La intolerancia, los insultos, las etiquetas son el pan de cada día. Hay muchos temas en los que prácticamente ya casi no se puede hablar en público. No se puede. Va a tocar uno el tema de ideología de género y lo primero que le dicen es usted, machista, patriarcalista, fascista, carlista y todo lo que acabe en ista. Entonces, hombre, necesitamos lectura, ejercicio saludable. Póngale horario a su celular. Póngale horario a su celular. Acuérdese lo que dijimos. El estudio aquel en Francia dice que el adulto típico consulta su celular 85 veces al día para las redes sociales. 85 veces al día. ¿Qué es todo lo que pasa 85 veces en un día? Para que usted tenga que consultar. Bueno, vale la pena, vale la pena preguntarse cuánto podemos crecer con la lectura. Segundo, segundo punto. Lectura y escritura era el primero. Segundo punto. Unas buenas vacaciones, un buen tiempo de descanso, puede ser una ocasión magnífica para tomar un curso de muchos que se pueden tomar. Hay cursos más largos, más cortos. Algo que me llamó mucho la atención durante el tiempo que mi comunidad me envió a vivir en Irlanda, donde estuve haciendo el doctorado. Una cosa que me llamó la atención es que durante el tiempo de verano, yo muy poco podía salir en verano porque tenía que hacer mi tesis y porque además tampoco tenía mucha plata. Entonces, yo qué iba a hacer en verano. Entonces, yo muchos veranos pues estaba ahí mismo en la casa. La gente viaja mucho en Europa, pero yo estaba ahí en la misma casa donde vivía, en Dublín. Bueno, durante el verano me llamaba la atención que así como muchos de los que usualmente estaban en casa, en el convento de los dominicos de Dublín, se iban a otras partes, otros de otros países llegaban allá a Dublín, casi siempre con un interés, hacer cursos intensivos de idiomas, cursos de un mes, cursos de dos meses, estudiando cuatro o cinco horas al día, pues inglés, ¿no? Que es lo que se estudia allá. Piense usted eso, piense usted eso, ¿será que es tantísima la diferencia de cociente intelectual entre el norte y el sur como para que nosotros no podamos hacer algo así? Si nosotros aprovecháramos más el tiempo libre, le aseguro que podríamos aprender varios idiomas. Lo que pasa es que, claro, como uno se mueve desde México hasta la Patagonia, uno se mueve fácilmente con el español, uno como que no siente el impulso, la necesidad de aprender idiomas. En cambio, en Europa, uno se mueve 120 kilómetros y ya está en otro país y ya te hablan en otra lengua. Pero qué interesante, por ejemplo, que usted diga, oiga, voy a aprovechar el tiempo libre, voy a aprovechar el tiempo libre. No todas las épocas son de máxima producción ni todas las épocas son agobiantes. Qué bueno que usted pudiera hacer ese ejercicio. Y les digo una cosa, lo que más me sirvió para estudiar y para mejorar el inglés no fueron cursos en academia, lo que más me sirvió fue el tiempo utilizado oyendo, oyendo. A mí me encanta caminar, entonces yo utilizaba este sistema que se llama Podcasts, es decir, suscripciones, archivos de audio, iba bajando, programas de Australia, programas de Inglaterra, programas de Estados Unidos, programas de Canadá y oiga, y oiga, y oiga inglés, oiga inglés. Es que yo tenía que hacer y finalmente, gracias a Dios, pude terminar, yo tenía que hacer mi tesis en inglés y tenía que defenderla en inglés. O sea que necesitaba, pues, digamos que un buen nivel, porque es una tesis de doctorado que tocaba defender en inglés. Entonces uno puede aprovechar el tiempo para esas cosas. ¿Qué tal que usted empiece a aprovechar su tiempo para eso? Hombre, voy a aprender. Tal vez el inglés no es lo que más le motiva a usted, tal vez le llama la atención, qué sé yo, el italiano, el francés, lo que sea. Usted puede hacer cursos de esos. Hay ofertas muy buenas. Hay una gran cantidad de sitios en internet que ofrecen cursos gratuitos. Escriba en sus apuntes esta sigla que le voy a decir, M-O-O-C. En este momento se me olvida, pero eso lo puedo buscar aquí porque para eso tenemos una leve conexión a internet, para que usted sepa qué es M-O-O-C. M-O-O-C quiere decir, quiere decir Massive Open Online Courses. Es decir, cursos online masivos y abiertos. Resulta que si usted busca por M-O-O-C, se va a llevar sorpresas. Mire, una de las universidades más famosas del mundo, la conocida como M-I-T, M-I-T, el Massachusetts Institute of Technology, el M-I-T, ofrece, oígame lo que le voy a decir que parece increíble, casi todos sus cursos los ofrece en internet, casi todos. Eso quiere decir que si usted quiere hacer un buen curso, un buen curso de bioética, usted quiere hacer un buen curso de derecho internacional, usted quiere hacer un buen curso de álgebra lineal, o sea, cada uno tiene intereses distintos. Usted tiene M-O-O-C, M-O-O-C, llaman eso, los MOOCs, o como los llamen, esos cursos masivos son gratuitos en su gran mayoría. Hay otra página de internet que está dedicada completamente a dar cursos, la gran mayoría son gratuitos. Se escribe Coursera. Coursera. Busque en internet Coursera y usted encontrará una enorme cantidad de cursos. Usted quiere aprender literatura española porque quiere profundizar en eso, ahí lo tiene. Usted quiere encontrar cursos sobre otros temas, incluyendo jardinería, hidráulica, hidropónicos, cultivos, todo eso. Entonces, usted puede hacer muchos cursos a través de internet y además, es posible que usted también tenga un tiempo libre y usted diga, hable con su obispo y diga, mire, yo quiero hacer un curso especial de actualización bíblica o algo así. Ese es un verdadero descanso. Además, piense que la gente de su parroquia va a descansar de usted también. ¿Sí? Entonces, es un descanso mutuo, es un descanso útil. Entonces, haga cursos, haga cursos de formación. Usted puede hacer. He puesto al servicio de todos de una manera completamente gratuita. Este retiro que ustedes ven que lo estamos filmando, pues va a quedar ahí. Pero es que además yo tengo cursos por internet. Tengo cursos de moral sexual, tengo cursos de cristología, cursos de neumatología, cursos de mariología, cursos de gracia y pecados, de esos que estén así en internet y que me acuerde en este momento. Y así hay otros profesores que tenemos el gusto y con alegría uno lo hace. Algunos de esos están solo en audio y otros están en video. Usted tiene tiempo libre, es un descanso para usted eso. Bueno, voy a darme un repasón, voy a repasar un poco la mariología. Entonces, usted busca un buen curso de mariología. esta página católica que se llama precisamente catholic.net se escribe con TH, catholic.net tiene su sección en español. Oiga, tiene cosas muy buenas y en algunos de esos cursos hay que pagar pero lo que hay que pagar es simbólico prácticamente. En algunos de esos cursos piden para todo el semestre 30 dólares, cosas así. Y usted hace un buen curso. Hombre, yo quiero actualizarme sobre el tema de derechos humanos. ¿Cómo se está abordando estos derechos humanos? Ahora hay gente que está diciendo que abortar es un derecho humano. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo lo argumentan? ¿Por qué? ¿Cómo así? Otros están diciendo que la próxima guerra mundial va a ser por el agua, que el derecho al acceso al agua es algo que tiene que ser legislado en el mundo. Entonces, si usted tiene inquietudes en temas de justicia, en temas de teología, esa es una manera útil, una manera útil de hacer las cosas. Les voy a contar otro secreto que es muy útil para los cursos que uno va a hacer por internet. A mí, por lo menos, esta pantallita me fatiga. Esto, yo no sé, yo los admiro a ustedes, yo veo a algunos de ustedes que son, y ahí están con su pantallita, bueno, bendito sea Dios, les dio buenos ojos. La pantalla misma del computador a mí me cansa. La pantalla que yo encuentro más descansada para este tipo de cursos es la pantalla del televisor. Entonces, les voy a contar un secretico técnico, secretico técnico. Mire, hay una cosa que se llama Chromecast. No me están pagando por esta propaganda. Chromecast se escribe de la siguiente manera, C-H-R-O-M-E, ese es el Chrome. C-H-R-O-M-E y luego Cast, C-A-S-T. ¿Qué es un Chromecast? Un Chromecast es un aparatico que tiene como este tamaño y que trae unos cables. El Chromecast usted lo conecta a su televisor por el puerto HDMI. Hasta esas cosas se dicen en un retiro espiritual, ¿no? Usted conecta el Chromecast por el puerto HDMI, usted conecta, hace una configuración que es muy sencilla y usted puede ver este tipo de cursos, los puede ver en pantalla grande porque normalmente la pantalla más grande que hay en una casa es la pantalla del televisor. Es muy, pero muy cómodo, muy cómodo. Yo estoy suscrito a una gran cantidad de canales de YouTube, pero me fatiga. A mí la pantalla del computador, tengo que trabajar mucho en el computador porque tengo que enviar mucho correo electrónico por las cositas de evangelización que hago, pero a mí no es que me guste la pantalla del computador, me cansa, me fatiga. Para hacer un curso de estos, lo mejor es verme en pantalla de televisión. El aparatico que le hace ese regalo se llama Chromecast, no es muy caro. La última vez que lo averigüé estaban pidiendo 35 dólares. No sé si lo hay en Ecuador, sino usted lo puede mandar traer de alguna manera de Estados Unidos, la configuración no es difícil. Lo que le quiero decir, querido padre, es que como estamos hoy, donde usted tenga una buena conexión a internet, ya usted puede conectarse para aprender idiomas, para hacer maravillas, para descansar, para literatura, para muchísimas cosas. Para mí es emocionante, para mí es emocionante estos programas, porque estoy tratando de refrescar y de mejorar francés, para mí es emocionante ver cómo uno se conecta con la misa del día. Entonces, por ejemplo, el miércoles de ceniza estaba yo viendo la misa del día en Notre Dame de París. Hermosa, hermosa celebración. Una liturgia preciosa con su predicación, con todo. Eso es el buen uso que podemos dar, creo yo, a este tipo de herramientas. Entonces, en unas vacaciones, usted puede hacer un curso presencial o en unas vacaciones, usted se va por allá a la finca de un amigo, ojalá un amigo bien rico, bien, bien rico. No tan rico, mejor que no sea tan rico. Entonces, se va usted a la finca de su amigo y usted, ¿qué va a hacer allá? Pues, vamos a seguir hablando de otras cosas, hace algo de deporte, contacto con la naturaleza. Pero, ¿por qué no saca unas dos horas diarias, por ejemplo, a ir mejorando un poquito su inglés o su francés? Eso es descansar de una manera, eso es descansar de una manera útil. Tercero, tercer descanso saludable. Estamos aprendiendo a cultivar nuestra parte humana. Deporte apropiado, deporte apropiado. es necesario el deporte. ¿Cuál es el deporte que todos, creo que prácticamente todos podemos practicar? El balón siesta, dicen allá. Fíjese que entonces perdimos la charla pasada donde se habla del peligro de la pereza y la pasividad. Entonces, mire, empiece usted por ese caminar, por ese contacto con la naturaleza, que ese es el siguiente, unamos el tres y el cuatro. El tres es deporte y el cuatro es contacto con la naturaleza. Y muchas veces van juntos, muchas veces van juntos. Entonces, qué bueno que usted pueda cambiar de ambiente si eso es necesario, aunque yo sé que en muchas de las parroquias rurales casi que lo que no se quiere es cambiar de ambiente en cierto sentido, por lo que hay. Entonces, contacto con la naturaleza. El buen deporte indudablemente nos hace bien. Hace bien para el cuerpo, mejora el ritmo cardíaco, mejora esos problemas de sobrepeso que algunos parece que tenemos, yo no estoy seguro, parece que sí. Entonces, deporte apropiado, contacto con la naturaleza, eso le hace mucho bien. Esos son descansos saludables. Bueno, qué más. Llevamos cuatro, mire, lectura, escritura, cursos de formación, deporte apropiado, naturaleza. Unas buenas vacaciones, un buen tiempo de descanso se puede lograr en un ambiente de familia. Darle vuelta a la familia. Ojalá con un criterio que no sea simplemente de visita. Dar vuelta a la familia, ojalá recordando nuestros propios orígenes. San Agustín comenta en la regla que lleva su nombre, que así se conoce, San Agustín comenta lo que muchas veces pasa en la vida religiosa, pero pienso que no solo en nosotros los religiosos. San Agustín dice que pues traducido a nuestro lenguaje muchas personas vienen de una situación de gran pobreza y entran al monasterio dice él y suben socialmente. Mira, volver a la familia volver a la familia es interesante porque también es volver a los orígenes. Muchas veces lo digo porque pues porque sé que es así. En muchas ocasiones nuestra familia vive en condiciones más humildes que nosotros mismos. Volver a la familia visitar pues papás para quienes los tienen hermanos volver a esos lugares es muy pedagógico es muy formativo y además es una ocasión magnífica de que algunas personas también le den a uno alguna opinión. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pensemos por ejemplo para el caso de la mamita repito quienes tienen la mamita viva mi madre pues falleció hace unos siete años pero yo me acuerdo mucho cada vez que iba a visitarla sin que yo fuera demasiado apegado casi creo que pequé de lo contrario de ser como demasiado desapegado creo que se me fue la mano en el otro sentido pero cuando yo iba donde mi mamá eso las mamás tienen un ojo clínico y las mamás las mamás protegen mucho ¿no? las mamás protegen mucho y entonces la mamá lo mira hijo no sé te veo te veo como como raro no sé te veo como tú estás bien de verdad estás bien que te veo como delgado pero eso es verdad eso es verdad las mamás casi siempre lo ven a uno delgado en mi país se usa esta expresión te veo como pasado como pasado como que está demacrado decaído ¿no? entonces mire que eso eso no es no es malo eso no es malo acuérdese que dijimos que uno de los problemas del descanso es que uno tiene falsos descansos y un falso descanso por ejemplo es meterse por allá en una relación rara una mamá detecta eso hijo venga hablemos usted en que anda verdad mire una mamá es mejor que dos obispos la mamá la mamá o en su defecto las hermanas porque las hermanas también observan muchísimo observan muchísimo y a ver estuve estuve en misa hay gente que le tiene la confianza a uno y a veces de la misma familia le tiene la confianza para decir no me gustó como celebraste esa misa no me gustó eso es bueno que le digan a uno porque casi nadie en la parroquia se lo va a decir como en la parroquia todo el mundo le tiene miedo tiene miedo a usted entonces no le van a decir nada mire el gran albino albino Luciani se llamaba no Juan Pablo I el gran albino Luciani él tenía sus amistades ya no tenía obviamente en la mamita viva pero él tenía sus amistades y entre sus amistades había una feligres que era una señora ya bastante mayor y él la visitaba siendo patriarca de Venecia me parece que fue patriarca él siendo patriarca de Venecia el gran patriarca de Venecia visitaba a la abuelita esta una viuda por ahí y entre otras cosas a veces le leía las homilías y decía con su humor característico albino Luciani y si la señora la señora aquella la abuelita esa si la señora no me entiende la homilía ya sé que tengo que cambiarla es decir él veía en esa persona veía como una medida de una parte de su ministerio pastoral entonces bueno guardando las proporciones la familia le ayuda a uno mucho a eso le ayuda mucho a eso porque la familia lo conoce a uno desde pequeñito la familia sabe cuando uno estaba así todo súper fervoroso porque tal vez uno tuvo épocas así súper fervorosas y entonces yo quiero ser sacerdote de Cristo y el día de la ordenación lágrimas bañaban las mejillas de ese joven apuesto en esa época apuesto de ese joven apuesto no la familia le ha visto a uno todo el álbum han visto como uno lloró de fervor y después ven como uno si acaso llora es de rabia entonces eso eso lo observa la familia volver a la familia es un ejercicio interesante sin ser esclavos sin ser esclavos y sin ser dependientes además de la familia de sangre Dios suele darle a uno también otras familias yo siempre les recomiendo sobre todo a mis amigos sacerdotes jóvenes o frailes jóvenes cuando tienen que ya pues entrar de lleno en su ministerio pastoral yo siempre les recomiendo procure usted todos necesitamos amigos y amigas todos necesitamos amigos y amigas pero procure usted que sus amistades sean siempre en forma de familia la familia protege mucho más al sacerdote eso amistades demasiado cercanas con un hombre con una mujer y entonces ella me ayuda y entonces me ayuda muchísimo y mejor dicho sin ella no me entiendo donde andará que estará haciendo a esta hora yo aquí en retiro ella que estará haciendo entonces hombre esas relaciones así no es así no es siempre es preferible es preferible ese tipo de ambiente un ambiente de familia lo que nos decía San Juan Pablo II en la lectura y las fraternidades sacerdotales también ayudan mucho porque también hay cosas que a veces es difícil consultar con la familia problemas dudas inquietudes entonces es bonito es bonito tener amistades mire yo en mi país yo conozco yo conozco sacerdotes que son muy amigos de comunidades religiosas y nosotros con gusto hemos tenido por ejemplo en mi convento hemos tenido sacerdotes diosesanos que van y hacen unos días de retiro comparten eso da ambiente ambiente de familia en otro sentido y eso protege mucho mucho una cosa es la soledad en cuanto que uno tiene un compromiso de celibato y otra cosa es la soledad como aislamiento como tortura como castigo que desespera que asfixia que desanima hay que tener mucho cuidado en el tema de la soledad hay que tener mucho cuidado normalmente en la mayor parte de las iglesias locales siempre se buscan soluciones que se reúnan por lo que llaman arciprestazgos no se si esa expresión se utiliza también aquí bueno pero una vicaría es bastante grande una vicaría pues se supone que son decenas de sacerdotes yo he conocido he conocido casos pues en varios lugares he visto que hay unas unidades más pequeñas que se les suele llamar arciprestazgos y un arciprestazgo que es típicamente pues en mi país lo hay lo he visto en Argentina en España no en otros sitios lo he visto un arciprestazgo que es es como una subdivisión de las vicarías pero casi a la escala de familia como células como células mire tuve una experiencia tan bonita tan bonita con mis queridas hermanas dominicas nazarenas allá en Madrid de España resulta que la casa de ellas es muy acogedora y ahí en la casa de ellas se reúne un arciprestazgo yo asistí una vez a acompañarlos a los curas diosesanos allá son como unos ocho nueve sacerdotes que son vecinos así más o menos en parroquias próximas ahí se utiliza un criterio geográfico no mire si no tienen eso piénsenlo o sea yo no soy nadie para hacer estas sugerencias pero si no lo tienen piénsenlo porque de verdad es útil de verdad es bueno tener como esas como esas ocasiones de reunirse de encontrarse yo lo vi por ejemplo en Argentina me pareció una cosa muy bonita por ahí cada tres semanas cada mes se reúnen se reúnen párrocos de más o menos la misma zona en escala pequeñita la idea es esto que estamos diciendo familia familia entonces se reúnen ocho o diez sacerdotes y que hacen en esa reunión bueno pues se saludan conversan está el tema quizás de un chiste que sale comparten una picada alguna cosa procuran adelantar algo de formación permanente entonces bueno vamos a tomar como formación permanente vamos a mirar el mensaje de cuaresma el mensaje de jueves santo que nos mandó el papa venga lo leemos entonces dedican yo los acompañó una vez un grupo de curas argentinos me pareció lindísimo lindísimo una reunión fraterna se come sabroso se conversa oiga eso es importante que usted se sienta a gusto y claro entre curas o entre sacerdotes pues ya hablamos algunos temas que tal vez uno no va a hablar ni con la mamá ni con la hermana ni con el hermano porque son temas difíciles o tal vez un poco áridos para ellos entonces los ambientes de familia son buenos ese tipo de ambiente de familia eso descansa ¿cuánto dura toda la reunión? se encontraron a las nueve de la mañana terminaron a las dos de la tarde después de almuerzo ¿cuánto duró? cinco horas son cinco horas de expansión de no sé qué de pronto va a terminar la reunión o mejor dicho terminó la reunión y entonces uno se da cuenta que dos se van por allá un poquito aparte y al rato ve usted le está dando la absolución al compañero aprovecharon para confesarse eso es fraternidad sacerdotal eso es apoyarnos eso es aliviar cargas eso es sentirnos hermanos eso es crear tejido de iglesia local eso hace muchísimo bien entonces todo esto tiene que ver con la familia otras experiencias de descanso la número seis esto se está acabando señoras y señores estos son los señores esto se está acabando señores una buena peregrinación tuve que ponerle el adjetivo buena después de que algunos padres me corrigieron en la mañana me dijeron padre tenga cuidado con las peregrinaciones porque resulta que los que organizan peregrinaciones ahora las organizan como paquetes turísticos entonces uno no puede meterse mire cuando yo era más chiquito cuando yo era más chiquito las peregrinaciones realmente tenían un objetivo solo religioso pero ahora por aquello de tratar de agarrar más gente eso le meten crucero al asunto o le meten o como como me contaba una señora muy piadosa ella hicieron una peregrinación por tierra santa pero era tierra santa y europa europa era que bueno europa era asistir a una audiencia con el papa en esa época era juan pablo segundo audiencia un miércoles allá con el papa recorrer un poco roma asís no se que luego nos vamos a parís pero en parís hay que conocer lo propio de parís hay que conocer notre dame hay que conocer el lido hay que conocer moulin rouge y entonces resulta que los que empezaron allá en el santo sepulcro terminan viendo a las señoras esas que levantan esas piernas que no se sabe si están tratando de quitarse los zapatos o que es lo que están haciendo y se pierde el objetivo entonces hay que tener cuidado de que peregrinación pero si hay buenas peregrinaciones si hay muy buenas hay un sacerdote y voy a decir su nombre aquí al que aprecio respeto mucho padre Fidel Oñoro él es eudista doctor en sagrada escritura oiga que hermosura de peregrinación las que organiza este sacerdote imagínese usted un biblista pero de aquellos haciéndole recorrer a usted los lugares de Jesús con los pasajes bíblicos con las explicaciones en arameo con las explicaciones en griego oiga un recorrido de esos tres semanas de peregrinación con un padrecito de esos un descanso maravilloso una ocasión preciosa y usted vuelve a su casa sin remordimiento un poquito de remordimiento que estuvo caro un poquito de remordimiento pero valió la pena valió la pena además que si eso se organiza bien esto aquí en voz bajita usted sabe que si eso se organiza bien hasta le sale gratis al cura si se organiza bien hay que saberlo organizar entonces porque uno no tiene muchas veces todo ese dinero uno no tiene todo ese dinero entonces mire una buena peregrinación yo conocí en España un obispo que hizo el camino de Santiago la famosísima peregrinación esa hasta Santiago de Compostela pues el obispo este se paró de su apretadísima agenda tres semanas para irse caminando ustedes saben que el camino de Santiago se empieza en una serie de puntos eso tiene varios puntos de partida pues el hombre organizó no sé si fueron dos o tres semanas caminando el señor obispo con algunos de sus curas y con otra gente de la diócesis hizo el camino de Santiago eso es una hermosura eso es una belleza yo también he tenido ocasión de hacer algunos pequeños recorridos y de verdad que aprecio lo que se puede lograr ahí se descansa mucho uno de mis santuarios favoritos al que siempre le hago propaganda es el santuario mariano de Irlanda el santuario de Noc se escribe con una K inicial tuve ocasión de ir allá con mi papá con una tía mi mamita ya había muerto para esa oportunidad pero fuimos con mi papá con una tía estuvimos recorriendo fuimos allá al santuario de la virgen hermosísimo un horario descansado bien dormido y está uno pues en lo que está con algo de contacto en la naturaleza en fin muchas cosas último punto último descanso bueno el descanso que se tiene en Betania es decir retiro espiritual en serio aprendamos a vivir nuestros retiros espirituales en tónica de un descanso del cuerpo y del alma aprendamos a vivirlo a veces uno a veces uno no sé como que tiene una especie de prejuicio de que porque retiro espiritual tiene que ser así pesado yo espero que ustedes no hayan tenido esa sensación en esta oportunidad que hermoso poder sentir hombre vuelvo renovado renovado en cuerpo y alma a mi lugar de trabajo entonces repito la lista las siete sugerencias lectura escritura cursos y formación en general deporte apropiado apropiado sugiero evitar el fútbol sugiero evitar el básquet ¿por qué lo sugiero evitar? porque resulta que son deportes de mucho contacto y son deportes en donde fácilmente se producen desgarramientos de rodilla de tobillo acuérdese que usted ya no tiene 19 años ni tiene 22 y acuérdese que lo que no tiene en años si lo tiene en peso corporal entonces es peligroso no estoy hablando en serio a mi me da mucho pesar que un sacerdote por ejemplo quede limitado físicamente porque luego son dos meses un esguince serio de tobillo te daña te daña dos meses o más y eso es complicado entonces por eso decimos aquí deporte apropiado deporte apropiado luego el contacto con la naturaleza luego dijimos el ambiente de familia luego las peregrinaciones que sean peregrinaciones señores y finalmente un buen retiro espiritual o sea que si hay oportunidades de descanso oportunidades bonitas de descanso que uno las puede aprovechar y con esto terminamos nuestro tema de hoy queríamos hablar de lo que es descansar desde el punto de vista de nuestra dimensión humana Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo